Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, soy YokenSpain, Unai y estoy con un nuevo video jugando a WattDogs para Playstation 4 y yo me agradezco que este es el episodio número 1 De hecho, me ha pedido una amiga que suba un cliente ya al canal para que vea como es el juego y esas cosillas Y bueno, además de poder compartirlo con todos vosotros, dejaré haciendo este video en el canal de los hermanos, así que bueno, no cuesta nada que lo hacéis para lanzar un ojo Y bueno, si me subido es que finalmente otro video bueno, vamos a hacer aquí alguna misión, alguna cosilla, para grabar algunas cosas de gameplay Te voy a explicarles un poco como al juego, las cosas que me han escribido del juego, de cosas malas que me han escribido del juego El juego, bueno, el ejercicio que va muy bien y otras cosillas, que hay algún que otro bug, en la Playstation 4 que lo estoy jugando Pues en tu jugador va un poco libreto, a veces se queda como pillado No se acuerdo porque me la comento a un amigo de un tuchador, bueno, pues me he trabado una, vamos a probar los semáforos Podéis verlos, pero yo no creo que me he trabado nada Y bueno, vamos a hacer todo que es una tinea, bueno, podemos tocar semáforos, plantear caceros Ehm, probar a la gente que está en el perrito, vamos a hacer todo lo mismo Me parece que es el mismo que este, pero bueno, joder, con estas lineas está pepino, pepino A ver, vamos aquí a ver, desbloquear los puntos, no se que es esto Y vamos a ir a un cajero automático mangar Vamos a sacar aquí el móvil Cacer automático Y bueno, gracias que con el dinero, pues luego puedes jugar al poker, hacer apuestas, a los trilleros jugar, que yo siempre me lo juego, pero me cabré, me cargo a los trilleros y todo A ver, tengo 5.000 Vaya modales Mira, a ver, eh, mira, podemos por ejemplo Si, mira Chito, mira que te meto 4 tiros ¿De verdad? Hackear a la gente, vamos a ver aquí para por qué desbloque Vamos a ver el móvil Vamos a hackear a esta persona Lo veis, se pasa el día comiendo cocino, chat, no se que está hablando por chat Vamos a ver aquí de mi video Uhhh Lo veis Claro Estoy trabajando en el lugar del delito A ver si se acuerda, estoy dando golpes Mira, van a hacer aquí un delito Vamos a buscar un usuario A arregla, o podemos reventarlo Vamos a hacer la conversación Vamos a cerrar el móvil Vamos para allá Y bueno, ahora se trata de ir con cuidadillo Porque si es muy rápido, pues como de alguna manera te pillan A ver Se trata de ir al móvil A ver donde es, parece que es aquí Tengo que encontrar al tipo de prisa Pero no quiero asustarlo A ver Y se trata de que no maten al tipo Joder, ¿lo veis? Bueno, se traga y de concluido Lo que parece que claro, tienes que tener la habilidad de que no te vean o nada A ver, hay un poco de que lo voy a pillar aquí en un momento Bueno, en el que se compra o juega Hay un código, lo canjeas Y por hacer mis gemios, porque andamos de costillas Que yo también he comprado una de las pistas La arma La he querido dorada Luego me han dado un vehículo Que le hacía un tipo de carácter Pero ahora sí está bastante bien No, 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 no No, no, no No, no, no No, no A ver Eh, mi cartera No se puede ir para aquí También esto va a función de cómo vas haciendo estos actos buenos Y nada, el que se lo quita No, por culo, tío Ah, campeón Me te dio en última turn Muy bien Vale, me han bajado dos puntos Porque es el video de gjたta Que voy a decirje fazes ramada Y ahora estas haciendo actos bons Como como digo Que está contando, pues Un estilo fácil Y bueno Eso es muy bien Me van a dar la basura Lo que estás explanando Pues Me vamos a dar la Sinina A joder Ya ves aquí vamos a intentar Que hasta India Y bueno Pues Sigue asiento Que las monjas te van a llevar Ahi ¿sabes que es la cantana? ¿sabes que es la cantana? ah, destaque el juego, pero si le veo una paladita ¿qué llevamos antes me he dejado? vale, voy a moverla un par de veces más vale, no me fijo ni donde está porque estaba quimiendo el móvil así que bien, a ver si hay suerte pero está mirando el móvil de la vida real que me han mandado un mensaje el móvil aquí del juego a ver, pito, pito, golgorito ¿dónde vas tú? tan bonito aquí es que lo sé, hombre calidad, yo que eres pain, hombre bueno, mira, como este juego es un poco quimó vamos a jugar un poco el lanzamiento lo que pasa es que nos preparamos por el caso por culo, chale puta ¿lo veis? aquí abajo 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? no es por culo, chale puta llama a la gente a la policía entonces, claro el triangulito se termina mira, bueno vamos a tirarnos, a tirarnos 9-1-1 como digo, si el triangulito es que pues llegas al final pero pierdo de alguna manera esto, el triangulito es el que estáis viendo aquí ya hasta el final están con un radar amarillo o es, esto no es que es tu actúa si no salgo del radar pues se ponen así una movida que te caga a ver, vámonos, vámonos, vámonos nos acabamos de comernos la mierda más atrás, más atrás va a venir la policía madre mía voy a ir a la policía sospechoso encontrado no va a parar si no le obligamos lo he visto por el lateral si, te crees que has sabido amigo en el tapiazo moto mira, campeón te hago hasta el caballito madre mía normal, normal si es que salga con un opción y te cagas madre mía bueno, esperemos a revivirlo bueno chavales te quiero decir que si encuentro ya sabéis algún hack algún bug alguna cosilla si vosotros tenéis en contestar algo pues ya sabéis me agregáis a skype o me seguís en twitter que de hecho es por donde es sólido poner más fotos del juego cuando me la compré que de hecho no hace nada que me he comprado en que me quieras seguirme en twitter es con i latina repito y latina no con y y bueno joder pues eso que me siga pues oye yo encantado y si queréis agregar más skype pues también yo sigo casi todo el mundo y en skype lo agregó a todo el mundo así que bien vamos a coger esta rancherita vamos a coger yo creo que están aislándose el lote oh madre mía madre mía me caes con encima el coche que no lo tengo lo tengo aquí a terceros me da aquí me da aquí esto macho y vamos me reventa el coche y tengo que ver la cabeza ya estaba aquí vamos oh oh en serio un camaro que bonito madre mía me ilusiono con este coche un camaro es este bueno este coche esto se vale así y no tenéis que repetirlo en casa no hay que robar a tomar por culo vamos a ir aquí a un local a ver componente de explosivos a tomar por culo vamos a ir en un local a ver un loco como podéis ver los vacitazos vamos esto tiene muchos vacitazos que que te cagas a ver a ver a ver a ver a ver dónde está la puerta a ver aquí pone open no no es esto eh eh el otro lado como que civil muerto tío y abajo veis en la derecha el radarcillo este de aquí es que no es que yo en medio es que yo por dos putos la misma a por de mi camino ah vale es que hay que explotar las mierda componentes esos de los cojones madre mía de un petarazo como que se me ha quedado la luna de un petarazo de un petarazo pobre coche bueno menos mal de la luna joder me parece que hay niños a la puerta joder se va el coche se va se va se va se va se va que me has dicho que me has dicho que me has dicho hijo de puta mira 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 ahora se va así como que se va como que se va el comando del patarón venga vamos este wow parece un evo es que como aquí no están las marcas ni nada de los coches con los CTA que son que son punta como que hubiese un parqueo es que un parqueo es que un parqueo un parqueo bien a ver vamos a ver que te va recopas y vemos a ver vamos a ver a ver Dale listo Estar aquí no te puedas pillar de quien te roba el coche Voy a entrar a mi coche Puta mierda Vamos a jugar aquí en otra perra ¿Cómo que no hay disponible? Me cago en la puta Están aquí todos cagados Venga, el dinero Vámonos ¿No me dejan jugar? Vamos por culo Ya no juegan a ti Oh, no, 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 no 9-1-1, ¿Cuál es su emergencia? Hola, necesito que siga el teléfono Armas por culo, gilipollas 9-1-1, indique el tipo de Necesito que siga el teléfono Lo veis, es que si no llaman Ya hemos acabado Vamos a quedar por aquí un poco de parkour Y aspiramos Joder con las sillas estas de las mierda Varios de los cojones Vamos a hacer esta misión para que podáis verlo Aquí, no sé Vamos a ir aquí despacito con mucho cuidado A ver, aquí está el real, mirad Eh, tío, ¿dónde estabas? Tenemos que charlar un poco Dime, ¿de qué va todo esto? Dejémonos de historia, sé que eres un puto chivato ¿Qué? Ni siquiera sé de qué coño me estoy Oye, tío, por aquí no hay nada que ver Venga, que te dejo carrería Venga, anda Venga Venga Se está produciendo un tiroteo ¡Manten ayuda! Hola, ¿sigue ahí? Hola Sí, mira cómo sigue ahí Vámonos, 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 vámonos Mirad, a tomar por culo 9-1-1, ¿cuál es la emergencia? Ya me ha visto aquí los cojones 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? ¡Necesito ayuda, es un tiroteo! Si no morirá, ¿no? La señora Echa Debe ser temático o algo Venga, venidá, a la policía Va, va, va No sé, estoy aquí esperando Recibido Con su patrulla en camino al sospechoso Que me matan, me matan, me matan Vale, me han pegado una opción que te gana Pero increíble Bueno chicos, pues ya habéis visto el juego Como os digo Quien quiera me siga en Twitter Arroba1i17 Skype ArrobaJogarSpine Como me llamo en YouTube Y bueno chavales Pues espero que os haya gustado este vídeo Subiré más cosillas al canal Ya sean más dentro de este juego Preguntadme lo que os haya gustado el canal Y yo encantado lo subiré Y bueno chicos Como os digo lo mismo siempre Espero que os haya gustado este vídeo Que le deis like Que no se suscriba Favoritos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!